En este segundo tema vamos a ver el interfaz de Adobe Premiere. Si vuestra pantalla es de otro tamaño, puede verse un poco distinta a la que tenemos aquí. De todas formas, se puede seguir, sea del tamaño que sea la pantalla. Si, por ejemplo, tuvierais una pantalla un poco más pequeña que esta, por ejemplo, así, las pestañas se verían un poco más chicas, pero se puede navegar entre ellas cogiendo del manejador este. Así que volvemos al tamaño que teníamos. La primera zona que os quiero explicar sería esta primera área, que es el monitor de origen. En él tenemos una representación del clip seleccionado, por ejemplo este, para indicar dónde queremos que empiece y dónde queremos que acabe la parte que vamos a llevar a la línea de tiempo. Porque normalmente de un vídeo no aprovechamos todo el material que hay, sino que hay una parte válida y una parte previa y una posterior que se desecha. Después tenemos el monitor de programa, en el que tenemos el resultado de nuestra edición, con uno detrás de otro todos los clips que hemos puesto y en el que está también incluido el resultado de audio. El siguiente es la línea de tiempo, que es una representación gráfica con en la izquierda lo primero que ocurre, en la derecha lo último de nuestra edición, con las distintas capas de vídeo, distintas capas de audio, mezclándose, fundiéndose. El siguiente panel es el panel de proyecto, en el que se tiene organizado todo el material de vídeo, de audio, imagen fija y las secuencias con las que estamos trabajando. Se puede ver de esta manera, o bien, un poquito más grande. Y, aparte de eso, comentaros eso, que cada zona tiene distintas pestañas. Por ejemplo, aquí, navegador de medios, información, efectos, marcadores, historias. Aquí arriba igual, además de la fuente, control de efectos, mezclador de audio, metadatos. Y, aparte de eso, comentar que aquí se encuentra, aquí en la parte derecha inferior, se encuentran los marcadores de audio. Te indica el nivel de audio, de señal de audio que entra. Le damos espacio, que es lo que hay que darle para poner a funcionar la secuencia. Vemos que está entrando una señal de audio. Aquí, en la parte derecha de la secuencia, tenemos las herramientas, que las explicaremos más adelante. Y, en la parte inferior de los dos monitores, aparecen botones como los de un reproductor de DVD, por ejemplo, para reproducir, mover hacia delante, hacia atrás, hacia el siguiente punto, hacia el punto anterior. De los programas, de los materiales de audio y vídeo que tengamos en cada uno de ellos. Gracias, seguinte, tachón, tachón, tachón. Ya, tachón, tachón. Cachón atrapalí, meow. Gracias.